y ese y esa información es relevante en este momento por dirigió walter centeno el pato crea porque ocupamos que la liga pierda puntos para que no entre igual que heredia como que es en todos parados y vamos saliendo como quedamos todos parados y hoy diciendo cuando salgan pero todos parados mánico creo que si no está hablando me creo que está un día o desconectado porque me extraña que por favor como siempre jose más 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 otro que diste cuenta que puede no sabe quién es walter centeno corea y nada más y jose lo único que pasa jose pase usted jose pase usted luego romero luego yo luego nico alejo osvaldo huechito y yo sé que dice este hijo de puta me va escuchando el culo pero porque tenemos que ser tan grosero no entiendo ya que se trompa y lo pasan cierre posición jose puso brazo todo ahí ahí se puso brazo todo ahí 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 no frenen en la regla por favor vega me estoy durmiendo en serio hagale maná deje en bastante distancia entre cada uno por favor Brake change Me tocó al lado de Nick, oh madre Uy, boca No, no, se lo digo Uy Uy, aquí está arreglado, caro Ah, me tenés pelado con el Richardo, en serio Saquen otra vez y lo descalificamos El brake balance ¿A dónde? Andalos, andamos, adelante ¿Cuánto va atrás? Colección, mándalo atrás ¿A quién? No, yo no encontré como mover esa finga Ok, a ver ¿50 y cuánto, Juan? Más de 60 Más de 60 Más de 60, cuando lo sienta bien ¿El qué? El brake bias Eso sería más adelante, ¿no? ¿Qué más adelante? Más de 60 Más de 60 Jorge, ya baje el ritmo Ya, ya le baje Planeta del planeta Dico está un toque lagueado Un toquecito Primero, impares a la derecha A la izquierda Si, impares a la izquierda No, no, impares a la derecha y impares a la izquierda Impares Impares a la derecha y impares a la izquierda A la derecha ¿La derecha está aquí? Dale, dale, está la derecha Está quemando llantas Clear No sé, pero casi me llevo al de adelante Porque no veía Clear Madre, yo aquí no veo posiciones para parar en dos redes Solo paran de crear conveniente Ok, ok, voy a parar aquí Ya Blomero, está a la izquierda, Romero Ahí, Blomero, ahí Listo, llegaron muchachones Falta, falta atrás Falta atrás todavía, gente A las I-30 A las I-25 A las I-56, I-25 salimos A las I-56, I-25 A las I-56, I-25 A las I-57, I-25 salimos A las I-57, I-25 salimos No jodas, quién es este Uno, ya Madre, Madre, este es Marco Romero Se brinco la vara ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, claro, salió a las I-26, I-25 Qué lindo Uno, dos, dos Cuidado Ya no vamos a matar Romero Sin todo su culpa Vamos a matar, sí Vamos a matar, su equipo Bueno, lo voy a matar Quiero a las dos Mano, ahí está cuando va a menar para no hablar Vale Al estar oyendo Yo aquí no, yo aquí no he notado que hay números Digamos, literal Play, yo por eso lo dejé pasar, Madre Por lo mismo lo dejé pasar Nico, Nico siendo jugadora Uy Cuidado, cuidado con Romero Cuidado con Romero, cuidado con Romero Cuidado con Romero, cuidado con Romero Cuidado con Romero Pasen, hijueputa Eso le pasa por saltarte Eso le pasa por saltarte en la salida Esto se llama karma, señores Ay Como que el salida no sirve para nada No se va a dejar A ver, si ya me voy a cagar un pelo Oiga madre Hermano, mero Sabes que mis respetos no es tan buenos andale gas, man Así La culpa Arrrr El que viene por fuera ahí, mi chiquito El que viene por fuera, ese El que se salto la curvita, ese Cuál curvita, cuál curvita Si me lo toco, me toco asaltamelo a usted Y si no me lo, me llevo por delante wey Se lo vas cagando Pero Nos invitan meter, salir bien Y después cagarlo Usted sabe, por eso es su ídolo No, no es mi ídolo Pero es mi piloto favorito de ahorita Hasta el Eclérico Levante Termine de levantar Madre, soy yo Soto No se salga, no la agarre tan bien Esa curva, Soto Madre, si no vio fue porque Contravolanteé para no despicharme Ok, joven Después no diga que hay ¿Cómo es? Black limit Black limit Pues puta Madre, por Pero usted también carpicha Así que no me diga ni signo Que lindo, o sea Madre, no, es que Yo por primera vez los 400 Toqué la cárte y me salí para Pero para la derecha Si, lo que ustedes digan Bueno, no, no cortamos la vara La cortamos a la derecha Y luego a la izquierda Mierda, mierda, cagón, en la misma curva malparido, E8, me cago en la puta Me da risa Nico Me dice, ey, está cortando Y el puta siguió mi línea Y el más allá, volando el zacate suyo Si, casi me da La picha Ahí lo vi Yo solté frenos Porque ya lo sentí en el pulo Nos vamos Si quiere nos dejamos solos Dale, gordo Muy buena, muchachos Si Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena On your right Clear Clear No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Manito, voy a frenar un poquito antes de los patrociones Los 500, tenemos los 500, tenemos los 500 y... Ah, sí, métase, para que vea Tome, que te pido puta, lo va a mandar a la verga. ¡Me estoy idiota, no! Amarilla, creo. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Se lo ponen! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Ese es una cepa! Madre, realmente no, porque más ya no puedo todo lo que yo le dije. Tú, me lo quedaste bien y yo lo dije. Pero ya estaba de lado. Si quieren así, no, amarilla. Amarilla, amarilla, amarilla. Amarilla, amarilla, amarilla. Madre, ¿vió cómo nos quitamos esa vara? Sí, de pura, de pecho, de chepa. Porque mi Dios es muy grande, hermano. El volante rico, madre, me cago en la puta. ¿Es que es amarilla o no? Sí, sí, sí. No, pues, yo sigo a estos... Ponga a pit limiter. Ponga a pit limiter. Ponga a pit limiter, es 60. 60, ponga pit limiter, es 60. Ponga 59. Ponga 59. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, 59. Para la banda. Casi curva, la última curva. Tiramos en recta principal, muchachos. Más, yo para alcanzarlo, pero no pude. Más, yo para alcanzarlo, pero no pude. Es el exótico. Más, acerco el papi. Más, más, más. Más, legal por último. Sí, 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 sí. ¿Qué aguantamos? Ponga, Osvaldo. Ya les llego, ya les llego, man. Sálquese todo. Apliquen las de Nico, que les salta todo. Me gana este, y este, ¿dónde va? Ah, a pit limiter. No, penalización, penalización, man. Se vinto medio fina. Sí, penaliza Nico. Bandera negra, Nico. Es que, ¿no fuimos o qué? Se me estaban enfriando las llantas, hijo de puto. Hágale. Dele, dele, tire, tire. Bueno, a ver, tres. No, pues en toda la curva, hermano. Tire, tire, tire. Tire, no, no. Nico está diciendo eso para hacer tiempo para boxes, madre. Tire. Sí, sí, hágale, hágale. Ya, ya, ya estamos. Tire la enganza rectita, tire la enganza rectita, suave. Nico es mañoso, Nico es mañoso. Nico es mañoso. Aquí ya. Tres, dos, uno, ya. Uy, me patinó el parcer a esta vaina. Cuidado con las llantas frías, muchachos. Extremadamente frías. Extremadamente frías. Prenen con cuidado en la chicana. Acuérdense que Nico es mañoso. Nico es mañoso. Bueno, también. Deja, ya está bien. Cuidado con la cocina. Sí. No me cagó, héroes. No me cagó. Si no quiero. No. No. Se fue Sostito. Se fue la verga. A ver, y nosotros un segundo. Sí. Yes, boy. La segunda ahí es morir. Uy, la tercera de cuñatas vidas también, man. Y a otro tampoco. Qué lindo el micopelic. Qué lindo el micopelic. El tomador de guaros. Por eso no conocía la nada. ¿Quién está aquí a la parte? Ayotz. Dios. Hasta aquí nadie choca. Uy, pero menos, uff. Puro Andrés. No, Andrés, está en la guasima. Man, me he dicho otro que lo juro. Andrés Solano. Qué hago, qué burro que digo. No me enteraste. Man, esto me lo que me he dicho la última vez que... 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 que cuidado Dani hacía un... un Dani qué? Farmado. Una Dani payasada. Una Dani lo juro. ¿Quién dijo idiotas? Creo que fue Carlos. Fue puta. Bloqueó esta verga. Man, esto fue elST. Me he dado que soy un héroe. Un héroe. Me he dado un cambio. Un héroe. Qué bien, tu honra, Eduardo. Qué bien. ¿Le gustó como se la mostré ahí? Con calma, se la mostré bien. Nada más para el Chile. Vea que estoy Oiga, silencio, ¿no? Que era de veras Madrigo de puta Ya se iba pegado al moro Dele, dele, dele Dele, dele Dele, dele, ok, quítame más ¿Quién va al lado? Dios, Dios No, Dios, Tommy ¿Por qué vaya cambio de luces? Esto es amarilla ¡Pues puta la tiga! ¡Señor!